Ritmo de Gumbia Alcofaz a la balde orquesta Super Calipa Esas parejitas a gozar ¡Así nos sentimiento! ¡Esas parejitas a gozar! ¡Icona Pusequéni! ¡El ritmo más calencioso! ¡Saludos a la bichada! ¡El ámbito nacional y el rato nacional! ¡Jajó! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo especial al profesor Elisbeth Romani! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!